Editorial Editorial Sábado 21 de abril 2018 Colegios Payasquinos y el Plan Lector Del 7 al 16 de marzo la Contraloría General de la República en su operativo de control buen inicio del año escolar detectó que el 85.3% de instituciones educativas públicas del país empezó las clases escolares sin un plan lector aprobado por el minero indudablemente los colegios y escuelas de las provincias de Payasca están dentro de este porcentaje las recientes estadísticas precisan que en el Perú la comprensión lectora es deficiente y en la evaluación censal de educación la provincia de Payasca ocupó el penúltimo lugar luego superó hasta el décimo tercero dentro de las 20 provincias de Ancash por estas y otras razones estableció en forma obligatoria la aplicación del plan lector a nivel nacional se ha hecho con la finalidad de desarrollar la capacidad de leer y contribuir a la formación integral de los niños adolescentes y jóvenes en lo personal, profesional y humano asimismo para fomentar sus habilidades comunicativas a fin de saber hablar, escribir, escuchar y leer en la implementación de este plan lector en los colegios de la provincia de Payasca deben intervenir no solo las autoridades de las instituciones educativas sino también la comunidad en su conjunto especialmente las 11 municipalidades distritales de igual manera las organizaciones sociales, culturales, religiosas o deportivas que abundan no solo en la misma provincia sino también en la capital de la república según la normativa en este plan lector deben seleccionarse 12 títulos para que los estudiantes y profesores los lean uno por mes en cada grado y nivel de la educación básica regular en este sentido en cada distrito payasquino existen autores que han publicado textos sobre su realidad por lo que es necesario que en este listado se incluya alguno de ellos el fin preciso es afianzar nuestra identidad regional destacar los valores, conservar y difundir las tradiciones y costumbres de nuestra provincia desde Mirando Nuestro Perú sugerimos a los equipos de coordinación de este plan lector incluir estos títulos monografía de Payasca de Josué Vivar bajo el son del Tablachata de Antonio García tradiciones y costumbres de Ancash de Pligio Hidalgo Rompe Poncho de Máximo Pantoja La Casa de Tapugón de Arnulfo Moreno Imágenes de la Tierra de los Payas de Enrique Vázquez Taita Marcos de Nicolás Tot Toponimia de Payasca de María del Carmen Cuba Sentidas de Víctor H. Acosta Santiago Apóstol, predicador y evangelizador de Filomenos y Fuentes o los hijos del patrón de Nemesios y Fuentes Reis Se espera que en este segundo trimestre el plan lector esté funcionando en cada uno de los colegios payasquinos cuando aprendas a leer serás libre para siempre